Durante casi tres años han sido vitales en las faenas cotidianas de la mini industria La Guajira. Como parte de las alianzas entre el gobierno de Cienfuegos y el proyecto Cuba Cooperación Francia para el desarrollo de esta comunidad, desde entonces ellas han sido capaces de contribuir diariamente a la entrega de media tonelada de estos productos. Soy la operaria, soy la que tengo que andar con todos los equipos, me preparan para eso y mi colectivo lo vemos bien. La mini industria fue nuestro proyecto iniciador desde la perspectiva de empoderar a la mujer, de vincularla al trabajo, de crearle nuevas fuentes de empleo, principalmente a las mujeres y a los jóvenes y ha sido un logro que hemos tenido en esta comunidad. Un cambio bueno porque estoy trabajando con el Estado y es un trabajo cómodo, muy cómodo el trabajo. Somos un equipo que nos llevamos bien, no hay discusiones ni disgustos entre nosotros, todos nos apoyamos, nos ayudamos de ambas partes. Trabajamos mucho para que la mini industria tenga más producción. Destina las producciones al consumo local, las ventas en la comunidad así como a empresas del territorio. Y en la pequeña fábrica se han concretado grandes propósitos para cada una de ellas. Yo que soy joven, estoy ahí mismo, tengo mi niña, que la tengo dos veces en la casita infantil. Es una de las obras más bonitas que se ha logrado y que se ha podido obtener mayores resultados a partir de ella, ya que mujeres han podido incorporarse a trabajar y tienen sus niños ahí al cuidado. Antes de venir para aquí era cajera, pero primero estaba la llama de casa y he aprendido cosas nuevas. Mujeres que buscaron su adelanto en las oportunidades que ofreció la Cooperativa de Producción Agropecuaria 26 de Julio, con el impulso aquí de varios programas alimentarios y sociales. La cooperativa es quien asume la transportación de los niños de la escuela, que ya por ahí me siento súper alegre, vaya, satisfecha. Vilma siempre luchó por los derechos de la mujer y porque la mujer se sintiera empoderada, se sintiera una más de la sociedad, que no se viera excluida, y es lo que hemos estado logrando. No dependo de que un hombre me tenga que dar lo poco que puedo tener, lo sé buscar yo por mis manos. Legado de Vilma es Pinguiluá, que defienden en el día a día, desde esta zona rural de la geografía Cienfueguera. Mayelin del Sol, Notizor.